Cantemos hoy unidos por un gran ideal, una cruzada para el agua, no se va. Nuestro más preciado recurso natural, por amor a la vida, cuídala, se nos puede agotar. S.O.S., S.O.S., una enfiada cruzada, que viva la vida, que vive el amor por el agua. S.O.S., S.O.S., una enfiada cruzada, que viva la vida, que vive el amor por el agua. S.O.S., S.O.S., una enfiada cruzada, que vive el amor por el agua. S.O.S., S.O.S. S.O.S.